Seguimos hablando de economía, pero esta vez de la economía del Salvador, ya que Nayib Bukele habla de la recompra de la deuda externa. Estamos hablando de más de 565 millones que piensa pagar en el 2023 y 2025. Hemos recomprado más de la mitad del bono de deuda externa de 800 millones de dólares emitidos por el gobierno de Mauricio Funes, que debe pagarse en su totalidad para el año 2025. Fue lo que afirmó el mandatario después, por supuesto, de la primera operación de compra. Al Estado le quedan aún más de mil millones de dólares por pagar.